Jonathan Cacaceno y su sufrida pareja de baile Me separó mi corazón ¿Qué? ¿Tenía corazón? ¡Suelta, please! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr, de piantar Esta noche estamos vivos ¡Joder! ¡Dejen de en paz! ¡No quiero hacer ese programa! ¡Yo sí! ¡Madre, al algo! ¡El poder Cristo te obliga! ¡El poder Cristo te obliga! ¡El poder Cristo te obliga! ¡Tu monstruo, abandone este cuerpo! ¡Demonio! ¡Abandone este cuerpo! ¡Demonio! ¡Mejor deja este cuerpo y llévate la cara! Ney, te escuché Ay, no, Juan, perdón No, 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 era una broma, una broma, Filita Ay, ay, ay Bueno Mira, Jonathan Cacaceno Tú bailas como hablas Mira, a ver, sácame una duda ¿Tú estás bailando o estás boxeando? Mira, a ver, para mí que tú has confundido la pista de baile con una jaula de ballet todo Porque estabas salta y salta, a ver, saltabas más que un canguro con hipo Lo tuyo es el boxeo, papito, no el baile, ¿sí o no, Ney? Claro, pues Convéncete Mira, a ver, Mohamed Dalí bailaba, pero en el cuadrilátero Claro Mira, a ver, mejor dedícate a hacer trabalenguas y vas a quedar mucho mejor Ya, bueno, ¿qué pareja sigue, Ney? Fidelita, ¿estás preparada, no? No me digas que... Sí ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, di el nombre de la pareja de una vez! ¡Más cariño, aguántate, si esta pareja de baile ya te puede subir a la combi! ¡No, yo no! ¡Renato, Rosina y su torturada! ¡No! ¡No, yo no! Y más cariño, ¿qué te pareció el baile de Renato a Rosini? Parece que te ha impactado Te has quedado sin palabras, te has dejado muda ¡Adiós, mundo cruel! ¡No, no, no! ¡Fielita, no lo hagas! ¡No lo hagas, Fielita, no! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena, Fielita! Tranquila, tranquila, tú tranquila, pobrecita Tranquila Ha sido demasiado fuerte Esta ya fue la gota que derramó el vaso ¡Ay, Renato! ¡Ay, Renato! ¿Para qué regresaste de Colombia? ¿Para qué? ¡Ay! ¿Estabas bailando o estabas posando? Sí Tú eres actor, hijito Tú no eres bailarín ¿Para qué te metiste en esto? Si esto no es lo tuyo Bien, dijo la tía Meche Zapatero a tus zapatos Mira, a ver, yo que tú Me bajo de la combi de mi comadre Y me regreso a Colombia Claro Con el pasito de Michael Jackson Para que nadie se dé cuenta Y no hagas roche Claro, pues Porque mira, tú con tu cruzada de brazos ¿Sabes qué parecía? Que el aire acondicionado estaba muy fuerte Ya Felizmente que ya se ha terminado Todo este suplicio ¿Cómo que se ha terminado? Ya se terminó, pues El gran mamarrachó No, todavía falta el plato fuerte La sorpresa de la noche El travolta del fútbol ¿Plato fuerte? Claro ¿Travolta del fútbol? ¿Y quién es ese fenómeno? Tú lo has dicho Es un fenómeno Porque ese baile No es de este mundo ¡Rober y su víctima soñadora! ¡Bueno, Robert! Este, bueno Quiero agradecer esta oportunidad Que me ha allí Se nota que La madre que Estoy muy emocionado Por este sueño que voy a cumplir Pero Gise está un poco llenita ¿No? Yo le dije Gise, rompiste la dieta No, rompí la faja ¿Qué va la verdad? Escucha Y yo la verdad Que para ser primera Y última vez que bailo No lo he hecho tan mal ¿No? Yo realmente Este Gise me dice que soy mediático Porque he balado a medias ¿No? Pero Espero Espero hacerlo mejor ¿No? Este Pero yo creo que Como Jaime Veli Yo me bajo esta comi Por mi madre El lunes Estoy a vacilar Con Rol Romero Eso sí Lo que me da pena Tamar, rompiste la verdad Es que Al venir a bailar acá Este Voy a perderme Ver el especial del humor Caramba Si o no El especial del humor Pero no importa El camarín yo lo estoy viendo El especial del humor Luego vengo acá Veo Gise y luego vuelvo El especial del humor Claro Escucha que Jonathan Están cacacé en un desastre Que era tu soñadora O tu parrín Un knockout para ti Renato Rossini Sin comentarios Y Maricarmen Tamalín Pucha madre Su soñador le dio la vuelta Alrededor de ella Pensó que le dio una vuelta A la manzana Pobrecito Está muy gorda Está tan gorda Maricarmen Tamalín Que Pache Ballerristra Casi para el baile Porque pensó que el soñador Estaba bailando con 12 mesas No puede ser Por favor Hay que bajar de peso Ahora los bailarines Están trabajando en mudanzas Bueno Ahora sigamos con el baile Por favor Soñadora Gracias 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 Soñadora Solamente quiero decirte Que yo Lo que cumplo Lo prometo Ah no Perdón Lo Ah no Lo que prometo Lo cumplo Así como Cuando yo Fui al altar Y Mejor te explico Otro día Ya Ya Tú dime Yese Yese Ya Ya Nada Más Jego Nunca Que las las Murallas Va a comenzar La única justa de las batallas No puedes golpes, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión, siente Ver en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Bravo, bravo, bravo Otro, otro, otro Gracias Bueno, he bailado al menos mejor que el Pume y que Yuliño Y he institucionalizado el baile de la duda ¿Me voy por acá o me voy por allá? Muchas gracias, Gise, gracias Ya vamos, nada más ¡Vamos! 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 ¡Ven, me mato, me mato! ¡Vacali, estamos en el piso 20! ¡No te tires, Vacali! ¡Ven, prefiero terminar tirada como una torreja en la pista! ¡Antes que seguir viendo esa vasofia! ¡Ven, no, haz lo que quieras, hombre! ¡Ah, me tienes harto, hombre! ¡Ay! Pero, bestia atrevido Después viene y me pide perdón Bueno, ¡ay, Robert! ¡Robert, Robert, Robert, Robert! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Si todos estábamos esperándote ¿Para qué? ¿Para ver un gordo? ¿Pesado? ¿Calvo? Yo no vi a Robert Yo vi a Homero Simpson Pero todo vale por el writing ¿Y qué fue eso, comadre? Que le preguntaste a la soñadora Si Roberto piso Porque a mí sí me piso ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamita, mamita! Mira, a ver, si ese gallo como baila Pisa una gallina De seguro que pone huevos cuadrados Porque como ese jugadorazo Tiene los pies bien planos Bueno Afuera el suero Se acabó el oxígeno Se acabó el electrocardiograma Por fin terminó este calvario ¡Ay, ay, ay! Señora Mascali Doctor, ¿viene a darme de alta? No, tiene visita ¿Visita? ¡Qué raro! ¡Ay! Deben ser mis auspiciadores Auspiciadores no Son sus soñadores Ahora vamos por todo Ya compadre a la suerte Porque esto es África Porque esto es África ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡No, pero qué es esto! ¡Ay, Robert! ¡Robert, por qué me haces esto! ¡Pero cómo se traiga a venir acá! ¡No soporto a este madrigo! ¡No lo soporto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? Y ahora Ustedes saben por qué me llaman El Travolta del fútbol ¡Por esto! ¡Por esto! Ustedes saben por qué me llaman El Travolta del fútbol El Travolta del fútbol El Travolta del fútbol El Travolta del fútbol Fishing against me